Saludos a todos, me encuentro aquí con Ricky Sánchez de los Indios de Mayagüez. Primero que todo Ricky, ¿cómo tú estás en este momento? Bueno, me siento bastante bien. Saludos a todos que están viendo en esto. Tranquilos, tranquilos. Qué bueno, me alegro mucho. Lo primero que te voy a preguntar es, entrando en una temporada de Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, después de terminar en Argentina, ¿cómo te sientes físicamente? Físicamente, ahí, ahí, batallando todos los días, dando muchas terapias, con tener el cuerpo lo más fresco posible, porque sí, ha sido un año bien largo y, pues, te toma un poquito de tu cuerpo. Durante tu temporada en Argentina, ¿cuán al tanto tú estabas sobre la temporada de los Indios de Mayagüez, el equipo que tú le perteneces esta temporada? Mira, de verdad, yo solamente chequeaba los de Escobar, yo siempre chequeaba los de Escobar, y mientras iba pasando la temporada, pues, me iba sorprendiendo más, porque al principio, con el equipo que había al principio, pues, yo no pensaba que íbamos a estar en esta posición, pero gracias a Dios, pues, aquí estamos. Verdad, elaborame más sobre eso, ¿qué te ha parecido el éxito que han tenido mientras la temporada ha ido pasando? Mira, de verdad que no sabía nada, de verdad, yo pensaba que, yo me di cuenta cuando llegué, que el porqué de cómo este equipo estaba jugando, porque, de verdad que hay un buen aire, hay un buen compañerismo, todo el mundo quiere sobresalir, de verdad, y todo el mundo quiere echar pa'lante. ¿Qué te parece tu nuevo dirigente Edicaciano? De verdad que nunca lo había tenido como coach, pero Edie, de verdad que todo lo que me ha dicho a mi persona, pues, ha sido así. De verdad que es un tipo trabajador, un tipo que le exige a sus jugadores, que le da flexibilidad a los tipos en la cancha, pero te exige como jugador. Ya que tú entraste a un equipo que estaba teniendo demasiado éxito, estaba en primer lugar, ¿qué rol a ti se te ha exigido para, verdad, asumir en este equipo? Ayudar en lo más posible, de verdad, la defensa, anotar mis tiros solos, pero nada de exigirme, porque, verdad, que yo entiendo que hay aquí una química, y por lo poco que pueda aportar, o lo mucho, pues, será bienvenido. Tocabas tú una temporada de BSN el año pasado con Santurce, verdad, galardonado como el jugador de mayor progreso. Cuéntame, verdad, sobre el crecimiento de tu juego, evolución más bien de tu juego, en el último año con Santurce, y después con Argentina, y ahora nuevamente en BSN con Mayagüez. Pues yo creo que se trata del día a día, de verdad, para mí se trata del día a día, de lo que yo hago durante mi día a día, la dedicación que le pongo a mi trabajo, de verdad, y, pues, gracias a Dios se están viendo los frutos poco a poco, y yo creo que no hay otra manera de cómo hacerlo. Yo creo que cambié la forma de pensar y, pues, me ha dado frutos y yo creo que no hay manera de cómo cambiarlo. ¡Gracias!